El Salvador mantiene una tasa de inflación cercana a la de Estados Unidos que representa un 3.4% hasta abril de este año, de acuerdo al Banco Mundial. La entidad hace esas proyecciones en países de la región que están dolarizados, al igual que Panamá, mientras que otras naciones de Centroamérica como Guatemala, Honduras y Nicaragua han disminuido su inflación a tasas más moderadas. El banco prevé que las economías de mercados emergentes y en desarrollo, a las cuales pertenece El Salvador, crezcan un 3.5% en 2024 y 3.9% en 2025 y 2026, pero no será una tarea fácil porque deberán centrarse en estabilizar precios como una estrategia para mejorar sus condiciones financieras. También tendrán que buscar un equilibrio entre inversión y sostenibilidad fiscal, aumentar la productividad, mejorar la eficiencia de la inversión pública, generar más capital humano y cerrar brechas de género en el mercado laboral. En cuanto al Istmo Centroamericano, la región crecerá solamente un 3.2% en 2024 y en 2025 se espera que mejore su perspectiva financiera con un aumento de 0.3 puntos porcentuales, es decir, un crecimiento de 3.5%, en mayor parte apoyado por el aumento en el flujo de las remesas. Para la región latinoamericana, el Banco Mundial estima descensos en las proyecciones económicas para este año, pues en 2023 cerró con un 2.2% y este 2024 lo hará con un 1.8%, es decir, 0.4 puntos porcentuales menos. Sin embargo, estas cifras mejorarán en el 2025 cuando se espera un repunte del 2.7%. Pero hay factores como la desaceleración del crecimiento de China que podrían perjudicar las exportaciones de América Latina hacia el gigante asiático, afectando en mayor medida a la zona de América del Sur. En términos generales, el Banco Mundial estima un crecimiento global estable del 2.6% para este año que mejoraría apenas un 0.1% para el 2025 y 2026, apoyado por modestas expansiones de comercio e inversión, señala el organismo, mientras que la inflación mundial se situará en 3.5% para este año y comenzará a bajar en 2025 a un 2.9% y 2.8% en 2026. Este es un reporte de Fernando Morales.